Hola, me llamo Anabel. ¿Te imaginas lo que es tener que compartir todo con alguien? ¿Incluso tu apariencia? Bueno, esa es la historia de mi vida, porque tengo una hermana gemela idéntica llamada Sophie. Cuando éramos pequeñas era la cosa más genial de la historia, porque siempre usábamos ropa a juego y todos pensaban que éramos muy adorables. Nuestra mamá solía participar en esas bonitas competiciones de bebés, y siempre ganábamos porque éramos el doble de tiernas. A medida que crecimos se volvió un poco molesto. Nunca nadie nos llamó Anabel y Sophie, simplemente se referían a nosotras como las gemelas. No estamos tan unidas como solíamos estar y creo que es porque ambas tenemos novios ahora. Mi novio Jamie y yo llevamos juntos casi dos meses hasta ahora, que es mi relación más larga. Me dijo que me amaba después de solo una semana de citas, así que creo que quizás estemos juntos para siempre. Él es increíble. Vamos a diferentes escuelas, así que ha sido muy divertido conocer a todos sus amigos. El único problema es que su exnovia es muy celosa. Y ella sigue intentando separarnos. Una noche todos estábamos en una fiesta y su ex loca apareció y comenzó a decirle a todos que soy una mala persona. Y que me había visto la noche anterior en el cine con otro chico. Y que estaba engañando a Jamie. Estaba muy enfadada de que ella dijera algo tan ridículo. Pero afortunadamente Jamie no la creyó. Quiero decir, habíamos estado juntos en el parque la noche anterior, así que obviamente no era yo la del cine. Una parte de mí sabe que probablemente fueron Sophie su novio quienes vio. Pero no le he hablado a Jamie sobre Sophie. Sé que suena ridículo. Ella es mi hermana gemela y mi mejor amiga. Pero la cosa es que ella es en realidad más bonita que yo. Su cabello es más brillante y nunca tiene granos. Y es mucho más inteligente que yo también. Me temo que si Jamie la conociera, se enamoraría de ella y rompería conmigo. Es una inseguridad muy estúpida la mía. Pero por ahora no quiero que la conozca. Hasta el momento sus caminos no se han cruzado. Y espero poder mantenerlo así por un tiempo. Por suerte no vamos todos a la misma escuela, como ya he dicho. La mayoría de los días Jamie y yo nos reunimos después de la escuela en nuestro parque favorito y salimos a pasear y charlar sobre nuestro día. Es muy romántico y siempre me trae una barra de chocolate o algunas flores silvestres. Un día fui al parque y lo esperé en nuestro banco habitual. Después de 30 minutos de espera, comencé a preocuparme de que él no viniera. Dejé mi teléfono en casa, así que ni siquiera podía enviarle un mensaje de texto para averiguar dónde estaba. Comencé a preocuparme de que tal vez le hubiera pasado algo. Después de una hora caminé en dirección a su escuela, pero todas las luces estaban apagadas. Tal vez me había enviado un mensaje de texto diciendo que no podía quedar hoy. Caminé a casa sintiéndome triste y corrí directa a mi teléfono. No tenía mensajes en él, ni siquiera una llamada perdida. No me lo podía creer, me había plantado. Intenté llamarlo, pero él no contestó. Le envié muchos mensajes e incluso fui a las redes sociales para ver si había publicado algo. Sophie estaba fuera con su novio, así que ni siquiera podía hablar con ella sobre eso. Acabé acostándome en la cama y llorando hasta dormirme. Solo esperaba que él estuviera bien. A la mañana siguiente ni siquiera tenía ganas de ir a la escuela. Apenas dormí mientras me despertaba para comprobar si me había contactado. En el autobús a la escuela estaba muy aturdida y mientras nos acercábamos a la escuela, me bajé y casi me caí por las escaleras. Mi mente estaba en otra parte. Me saqué los auriculares y allí fue cuando lo oí. ¡Jamie! ¡Él estaba allí! Pero me gritaba y me llamaba tramposa. Yo no lo entendía. Una multitud se había reunido para mirar y vi a algunos de mis amigos con cara de sorprendidos. Caminó hacia mí y me dijo que me había visto. Dijo que vino a sorprenderme ayer ya que era nuestro segundo aniversario. Y quería hacer algo especial al recogerme de la escuela. Dijo que acababa de salir de su coche cuando me vio caminando de la mano con otro hombre. Y luego nos vio besándonos. Cuando dijo todo esto, Sophie y su novio bajaron del autobús y se acercaron a mí. De repente, Jamie parecía que había visto un fantasma. Se puso pálido y pensé que se iba a desmayar. Sophie preguntó si estaba bien y quién era el perdedor que me gritaba. Le dije que era mi novio y luego me sentí muy avergonzada por no haberlos presentado antes. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera estado tan celosa de Sophie. Le expliqué a Jamie que ella era mi hermana gemela y que el chico que estaba con nosotros era su novio. Y que obviamente se había hecho un lío cuando vio a Sophie ayer y pensó que era yo. Comencé a llorar y Jamie se acercó, se disculpó y me abrazó. Pero luego me miró y me preguntó por qué no le había dicho que tenía una hermana gemela. Por suerte, Sophie se había marchado para darnos privacidad mientras me preguntaba eso. De lo contrario, creo que ella se habría sentido bastante herida. En ese momento decidí que, de ahora en adelante, nunca volvería a guardar secretos de mi novio y mi hermana gemela. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus comentarios e ideas en la sección de comentarios a continuación. Y no te olvides de dar like al vídeo y suscribirte a nuestro canal.